¡Gracias! ¡Muchos éxitos! Un beso enorme. ¡Gracias, Dani! Soy Andy Bat, soy periodista de moda y les mando un saludo a todas las chicas de Tu Mejor Versión. ¡Muchas gracias! Tu Mejor Versión siempre va a hacer tu falta para triunfar en la vida. Busca tu Mejor Versión. ¡Hola, la gente! Tu Mejor Versión les mando un beso gigante desde la entrega de Los Matices. ¡Genial! ¡Chau, chicas! Un saludo para tu Mejor Versión. ¡Gracias! 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 Hola, soy Cris Banadía, recién salió de los Martín Fierro. Y mirá lo que tengo por acá. ¡A ver! Mirá lo que tengo por acá. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Para, para, eh! El mismísimo Martín Fierro. ¡Eh! ¡Para! ¡Tu Mejor Versión! ¡Tu Mejor Versión! ¡Nos vemos! Un beso grande a toda la gente que hace Tu Mejor Versión y uno de los mejores programas. ¡Gracias! Soy la Intendente de 3 de Febrero para Soy Tu Mejor Versión. Un abrazo enorme. Acá estamos en los Martín Fierro acompañando a esta fiesta tan importante de la televisión con mis hermanos que ganaron por el resto del mundo. Abrazo grande y a seguir adelante, comunicando. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Soy Elena Miguelinia Luis y les quiero mandar un enorme beso a los chicos de Mi Mejor Versión. Un saludito para la gente de Tu Mejor Versión, porque yo me convertí en una mejor versión, no todavía la mejor, pero vas a llegar a cualquier momento. ¡Hermosa! ¡Muy linda y felicitaciones por tu trabajo! ¡Muchas gracias! ¡Ahorita! Bueno, un saludo grande. ¡Felicitaciones con lo que hicieron con el Mundial! ¡Se pasaron! ¡Gracias! ¡A vos! ¡Para Tu Mejor Versión! ¡Un beso bien grande! ¡Una foto! ¡Bueno! ¡Les mando un beso enorme para Tu Mejor Versión! ¡Mua! ¡Hermosa! ¡Para Tu Mejor Versión! ¡Un beso enorme! ¡Un beso enorme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A vos! ¡Bueno! ¡Una foto! ¡Para Tu Mejor Versión! 冷izado a estimation ¡Una foto! ¡Jean esto y los sao grosorinos! A tu Mejor Versión! ¡Beto! ¡Y abrazo! ¡Gracias! ¡Un saludo. Un saludo para tu Mejor Versión! ¡Gracias! Juan P市 Soy Juan Pablo Bár Smithson y mando un gran abrazo a todos los protagonistas de Tu Mejor Versión! ¡Gracias! Bueno, un saludo enorme para tu mejor versión. Gracias para ustedes. Gracias. Chao. Somos tu mejor versión. Y ahora te queremos mandar un saludo para tu mejor versión. Venimos desde Cancún a mandar un beso a tu mejor versión, lo mejor de Buenos Aires. Es lo mejor que me pudo haber pasado en la noche. Lo mejor que me pudo haber pasado es haber encontrado tu mejor versión. Chicos, gracias, de corazón, gracias. Gracias.